Bienvenidos a este nuevo episodio en donde tendremos, no sé si decirlo así, una explicación más amplia de lo que fue nuestro viaje a Punta Tombow. Punta Tombow, que es la pingüinera más grande del mundo, en Chubut, en la provincia de Chubut, en el sur de Argentina, en la Patagonia. Sí, en este viaje nosotros lo que quisimos demostrar es un poco lo que ustedes van a ver a lo largo de este video que dura más de 15 minutos. Así que espero que puedan disfrutarlo porque nosotros hicimos un primer video, este video solamente lo publicamos en TikTok. Esto se vea que, bueno, queríamos hacer un video de aproximadamente unos 2 minutos. Luego lo que hicimos pasar a YouTube no se pudo, entonces, bueno, desafortunadamente solo lo dejamos en TikTok. Así que si alguien quiere ver la versión corta, pueden hacerlo en TikTok. También nos van a encontrar como Travel Nomadas, vamos a estar en Instagram, en Facebook, también en YouTube. Bueno, nosotros salimos de las rutas, la ruta es bastante fácil, no importa de dónde viene, Punta Tombow está bien situado, hay carteles y todo. Y hay que tener cuidado nomás en los últimos 20 kilómetros, que es de ripio. Así que, bueno, hay que manejar un poco de espacio, pero la ruta se hace fácil. Sí, digamos que, a diferencia, por ahí, de otros caminos, cuando vamos a tratar de poner en contexto esto de los pingüinos. Por ahí, cuando uno habla de pingüinos, y esto es de norma general, prácticamente de todo el mundo, por ahí irá, Ayer les va a contar su experiencia, cuando ella hablaba de los pingüinos y decía, bueno, me voy a ver los pingüinos. Estuve en la pingüinera más grande del mundo. ¿Y qué era lo que te decían a vos? Bueno, yo y a toda la gente con la cual compartí los videos y las fotos, me decían, pero los pingüinos están ahí, no están en los glaciares, en el Antártico. ¿Antártico o Antártico? Antártico. Antártico. Así que, para mí, no era un lugar para ver pingüinos, como, no, hace calor, ¿por qué están ahí? Tendrían que haber hielo, glaciares y todo, ¿para qué estén los pingüinos? Sí, por ahí es algo que choca bastante, porque, por ejemplo, yo ya conozco la zona, ya había visitado la pingüinera, fue otra experiencia totalmente diferente, porque ahora, bueno, soy mucho más grande, entonces, fue algo increíble para mí, porque, claro, en lo que es la ruta, en todo este camino, al ver que esto es desértico, ¿sí? Las matas, las plantas, no superan el metro de altura, y uno, cuando va llegando a este lugar, se encuentra con que tenés 20 kilómetros de ripio, pero, en realidad, es algo tranquilo. Por ahí, siempre, lo que nosotros tratamos de decir es que tengan un poquito de cuidado, solamente de no pegarse a los vehículos, porque una vez que ustedes se pegan, si hay algún vehículo que les pida alguna piedra o algo, les puede cruzar el parabrisas, rompérselo un poco, no va a pasar más, pero siempre hay que tener cuidado. Y ahora, ya, bueno, ya contamos un poquito de esto, ahora también queremos comentarle acerca de lo que ustedes tienen que hacer cuando llegan a la pingüinera. Lo primero que deben hacer es dirigirse a la boletería, nosotros teníamos un par de imágenes, en las cuales, bueno, fundamental, ustedes no pueden llevar animales, así que tengan en cuenta esto. Este fue un gran problema, porque nosotros fuimos con mi papá, y él quería llevar a los perritos, y yo le dije, vas a un área natural protegida, no lo podés llevar, así que, tratá de dejarlos, no lo podés llevar. Y dice, no, pero yo lo quiero llevar, porque si no se van a quedar... No, no, recuerden que si ustedes ingresan animales como gatos, perros, son animales que no son de la zona, no son autóctonos. Entonces, esto puede causar un desequilibrio, no solamente porque a ustedes se les escape o lo que sea, sino es que si ese animal defeca o hace cualquier cosa, ya va a estar introduciendo cosas que son ajenas a lo que es el entorno natural, ¿no?, el ambiente. Bueno, entonces, animales descartados, no los lleven. Una vez que ustedes llegan, van a tener que pagar, van a tener tarifas para niños, adultos y extranjeros. Y jubilados. Ah, y jubilados también, así que eso está muy bueno, porque van a encontrar muy buenos precios. Bueno, nosotros fuimos en noviembre, un precio de adulto normal era 2.000, por persona 2.000 pesos. Serían, bueno, en esta época eran como 12 euros. Y para jubilados eran 1.600. Así que, nada, por lo que se... Sí, que, bueno, hay que llegar hasta ahí y todo, pero la entrada es muy, muy barata, hasta para extranjeros. Es muy barata en comparación a la calidad de la visita, de la experiencia, porque pingüinos no son animales que se cruzan en cada esquina de la calle. Como es súper... Es maravilloso de poder ver esos animales en un lugar y estar tan cerca, de verlos de cerca, y hacen su vida, ni te miran, y caminan en la pasarela, caminan en su nido. Es increíble. Sí, creo que esto... Voy a tomar un poco de nuevo este tema del dinero. Por ahí nosotros decimos, bueno, que es un precio accesible, no sé si decirlo caro, porque todo eso va a depender del bolsillo de cada uno, ¿no? Pero si uno empieza a hacer comparaciones con otros parques nacionales, en donde se vean animales o no, esto es algo maravilloso, como recién decía ayer. Lo que se ve en este lugar es prácticamente único. La cercanía que van a tener ustedes con los animales, esa posibilidad de que, por ejemplo, también vuelvo a tomar esas palabras que ella decía, ellos van a estar haciendo de su vida, o ellas, ¿no? Y van a estar caminando, tirados en el suelo, jugando, nadando, cuidando sus pichones. Es algo único. Y cuando uno ingresa a ese lugar, es como que si fuera una parte más de la escenografía. Y ellos van a estar haciendo su vida tranquilamente. Me recuerdo que en un momento yo me acerqué a uno de los pingüinos, empecé a sacar fotografías, a hacer videos, y este pingüino ni me miraba, era como, bueno, hacés tus fotos y seguí, ¿no? Pero creo que es la magia de este lugar y que prácticamente lo van a poder encontrar aquí solamente, porque a mí me sucedió, tuve la suerte de trabajar como ranger en México, en Ecuador, en Argentina, y estar en contacto con animales. Pero como sucedió aquí, en la pingüinera de Punta Tombow, fue realmente maravilloso, me quedé muy sorprendido. Era como que a cada paso que iba dando aparecían más y más y más. Y en un momento, mi papá agarró, se sentó, porque también nos acompañó, y fue como dijo, pero ¿por qué se detienen con esos pingüinos? Si todavía adelante hay muchos más. Sí, la verdad que yo me sentí como en un documental, porque para mí no era un animal de la región donde estaba, y caminar en el medio de los pingüinos, bueno, tienen su lugar, tampoco hay que ir a abrazarlos o a tocarlos y todo, pero estar cerca de un animal en su hábitat natural, es increíble. Yo parecía que estaba mirando un documental en Nacional Geográfico, me parecía loco. Sí, esto de que por ahí uno tener esta suerte, nosotros cuando decimos esta cercanía de poder acercarse, sacarse fotografías y todo, siempre hay un protocolo, ¿no? Ustedes cuando paguen la entrada, ahí en Punta Tombo, les van a decir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Luego van a tener otra zona en la cual ya es cuando ustedes ingresan a la pingüinera, que les van a decir, bueno, respeten una distancia mínima de dos metros. También tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, puede ser que en ese momento que nosotros fuimos, estaba, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, había una enfermedad dando vuelta, ahora no me acuerdo cuál era. Entonces, La gripe aviar, ¿no? Ah, la gripe aviar. Entonces decían que no había que tener mucha cercanía ni tocar los animales, etc. Estas cosas ustedes siempre las tienen que respetar porque tienen que tener en cuenta que en realidad es para el cuidado de ustedes, ¿sí? Y después para que, por ejemplo, el día de mañana, si sus hijos, sus amigos, quieren volver a ver estos pingüinos como los vieron ustedes, pueden hacerlo, ¿sí? Y es más que nada para preservar y que todos podamos disfrutar de ellos por años y años. Sí, yo la verdad es que estoy también concentrada en las imágenes que estamos viendo porque no me canso. Podría pasar horas mirando a los pingüinos, caminando, me parece, su manera de caminar es súper chistosa y súper linda al mismo tiempo y caminan del mar porque el lugar en sí es súper lindo. Tienen el mar y tienen todo el resto de la estancia y es súper, súper lindo, muy salvaje. Y se pueden ver así los pingüinos caminando del mar hasta su lugar, no sé dónde tienen su nido. A su nido, sí, los nidos. Y caminando así despacito es súper, súper lindo, súper chistoso. Sí, algo que también es algo muy lindo es que conservan el lugar tal cual como los animales llegaron. Lo único que se hizo fue agregar dos pasarelas para poder caminar. También queremos hacer hincapié en esto que es un lugar en el cual no va a ser para todo tipo de personas. Si ustedes tienen algún tipo de discapacidad ya se va a complicar mucho porque el que hay es un caminito de piedra. Casi no filmamos el camino pero es un caminito de piedras en el cual se hace muy difícil muy difícil caminar porque después de un par de horas vayan con mucho tiempo esto no lo dijimos pero ahora lo vamos a decir vayan con mucho tiempo mínimo dos horas y media tres horas porque el lugar lo merece. Hay muchos animales hay muchas oportunidades de disfrutarlo. Aquellas personas que simplemente van a ver estos animales lo pueden hacer. Los que quieren ir a hacer fotografías, videos tienen un material único. Nosotros hicimos estos videos bueno cuando hicimos la recopilación no nos costó nada. La verdad que cada uno tenía una cantidad de videos impresionantes fotografías también. Yo acá no puse ninguna fotografía son todos videos y es algo impresionante porque la cantidad que hay es impresionante y eso que nosotros fuimos en noviembre cuando recién habían nacido los pichones. Ahora, si ustedes van entre enero o febrero es la época donde mayor cantidad de pingüinos van a ver en la superficie porque ya van a estar los pichones que ya van a poder empezar a caminar y los adultos entonces van a ver la mayor cantidad que se dice que es aproximadamente de un millón de pingüinos. Sí, hay un montón para aprovechar en sí para sacar fotos para hacer videos y para aprovechar del momento porque de verdad vale mucho la pena. Y también lo que tienen de bueno es que hay un museo cuando se termina el recorrido que son como tres kilómetros bueno, depende de cada uno si les gusta o no se van a quedar más o menos tiempo nosotros nos quedamos como tres horas. Y después cuando se termina el recorrido afuera con los pingüinos pueden pasar al museo donde van a encontrar toda la información sobre los pingüinos y sobre los otros animales también que pueden encontrar en esta área. Sí, en el área. Sí, hay mucha mucha fauna la flora más o menos que se repite en Patagonia no voy a tocar mucho ese tema pero en cuanto a fauna ustedes pueden encontrar muchísimo si van al centro de interpretación también van a poder descubrir todo esto que les digo si quieren llévense unos largavistas porque también hay muchas aves hay aves que están depositando también sus huevos entre las plantitas que se pueden encontrar en el lugar y es algo hermoso hay guanacos también sí, también los guanacos nosotros es más hicimos un tiempo dijimos bueno nos cansamos de ver pingüinos vamos a buscar guanacos y tal como lo decimos nosotros empezamos a buscarlos y los encontramos ahora voy a hacer un pequeño parate porque ahí está la última pasarela nosotros hablamos que había bueno ayer le contó un poquito que había más o menos 3 kilómetros en total de todo el recorrido al principio vamos a decir entre 100 y 200 metros de una pasarela y después va a haber otra al final que también va a abarcar más o menos la misma cantidad de metros pero no es más que eso por eso es que nosotros volvemos a tocar el tema este que por ahí para personas con problemas para moverse ya sea silla de ruedas muletas va a ser un poquito más complicado no es imposible pero sí va a ser un poquito más complicado y bueno después les va a tocar esto que disfrutarlo pero es algo precioso a mí me impresionó como nada me parece que están volando en el agua a una velocidad increíble de verlos así entrar en el agua y van súper súper rápido en el agua sí porque realmente digamos es el show de la vida que ellos hacen y ustedes lo van a tener en un trayecto en el cual llegan empiezan a hacer el camino este no se ve el mar todavía cuando hicieron no sé unos 300 o 400 metros ya empiezan a ver el mar hacia lo que sería su izquierda y ahí van a tener muchos nidos también van a tener por ejemplo lo que es la última pasarela van a tener los guarda ambientales o guardafaunas que digamos otra cosa que no tocamos es que no hay guías lo que van a tener es lo que habíamos dicho al principio es señalización con información entonces con esto ustedes van a poder tener una especie de guía en lo que es el trayecto en la pingüinera misma después cuando salen de ahí ya se van hacia la zona ¿cómo se llama? a la zona del museo o para comer también bueno ya es otra parte para comer tienen de todo hay de carne hay para vegetarianos hay salado hay dulce postres hay frío caliente es un buffet que se paga al kilo al peso es riquísimo nos aconsejamos nosotros comimos súper súper rico y no sale tanto al final en comparación a la cantidad que uno come y tiene opciones para todos así que si tienen la posibilidad de comer ahí aconsejamos de aprovechar si es un buffet muy completo entonces nada si ustedes quieren pueden hacer todo el paseo por eso decimos vayan con mucho tiempo para poder disfrutar de todo y bueno la magia del lugar como nosotros lo dijimos al principio y ahora también al final fíjense lo que es este pingüinito caminando por la pasarela si tienen la posibilidad de ir a visitar este lugar no duden porque vale la pena 200% así que si les gustó el video no se olviden de suscribirse dar like y comentar ¡Gracias! Gracias.